Sí, amigos de Dumas y Formas, bueno, hay una fecha importante en Panamá, 9 de enero, el año 1964, hace 59 años se dio la gesta patriótica, donde estudiantes del Instituto Nacional, bueno, como todos sabemos, acudieron a la antigua zona del canal para iniciar el pabellón nacional. Tenemos a Federico Alvarado Brit, él es de esta generación, 1964. Federico, bienvenido a Dumas y Formas, bueno, 59 años, ¿qué reflexión tenemos un día como hoy? Bienvenido de adelante. Bueno, la reflexión que tenemos es que todo el pueblo panameño se unió a esa gesta del 9 de enero de 1964. Eso fue una lucha generacional. Nosotros, los instructores que marchamos hacia la antigua escuela de Balboa, teníamos un objetivo, izar la bandera patria en los predios de la escuela. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, los Sonia estaban en pie de guerra y no nos iban a dejar izar la bandera. Es curioso manifestar que solamente había un asta en la escuela de Balboa. Así que, quizás la bandera no se iba a poder. Había que quitar la bandera norteamericana y subir la bandera nuestra, que eso iba a ser imposible. Así que, se cumplen 59 años de la jeta. Hoy lunes, nosotros vamos a marchar en la caminata que se hizo esa vez, ese jueves 9, hace 59 años. Vamos a recorrer el mismo recorrido que se hizo esa fecha. Nos van a acompañar los grupos de FUPROIN y cálculo de que los instructores también de 1964, algunos nos van a acompañar. Federico, cuéntenme algo. Hay varias actividades, porque es donde tengo entendido. Creo que el Frenadezo va a estar en el Instituto, creo que en la parte, el monumento que está frente a la Asamblea, que va a estar con Nato. Bueno, creo que también en el área del monumento a los mártires, allá en la ACP, también va a haber otra actividad. O sea, son varias actividades que se estarán realizando este lunes, ¿no? Definitivamente, que se cumplieron los 50 años, por ley, se decretó que una comisión va a organizar siempre, en el 9 de enero, diferentes actividades. La Universidad de Panamá tiene una, tal como tú lo mencionaste, hay actividades en otros sectores, en Jardín de Paz. Entonces, se irá a las actividades de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tengamos cada uno de nosotros. Personas que han querido, no digamos, restar importancia, pero dicen que la fecha, mucha gente no acude, que la gente se va a la playa, que se van al interior, por eso es un fin de semana largo. Usted que es de esta, que participó en esta gesta, ¿cómo usted ve la misma actividad? Bueno, definitivamente, que al principio del 9 de enero, lo primero que se hizo, fue que se cambió el calendario escolar. Nosotros, en enero, iniciamos exámenes ese lunes. Entonces, ¿qué resulta? Que después se cambió el calendario escobar. El calendario escolar era ahora de marzo a diciembre. Por lo tanto, la fecha del 9 de enero pasaba desapercibida. A raíz de muchos años después, se llegó a conseguir que el 9 de enero sea una fecha para conmemorar la caída de 21 panameños y más de 500 heridos que fallecieron, los 21, y los heridos ese día. Entonces, el día se va libre. Definitivamente que mucha gente se va a ir para la playa, estamos de acuerdo, pero los que conocen de la gesta van a participar en las actividades que tenemos programadas para ese día. Otro aspecto importante también, don Federico, es el tema de qué ha ocurrido después, porque se ha dicho que salieron los norteamericanos, pero hay empresas transnacionales enquistadas en el canal para el comercio, que las viviendas allí la ocupan extranjeros. Bueno, toda una serie de situaciones que se han dado, ¿no? Usted que estuvo en esta gesta, ¿qué nos puede decir también? Bueno, originalmente, la antigua zona del canal, cuando pasó a manos panameñas, había un objetivo muy importante, el mayor uso colectivo de esas áreas. ¿Qué sucedió? Definitivamente, como tú lo acabas de mencionar, los intereses creados han encontrado esas oportunidades y se están aprovechando de esa coyuntura. Pero originalmente era el mayor interés colectivo posible de esas áreas. Si a veces tú pasas por, bueno, uno regularmente pasa por, notarás que hay abandono en algunas viviendas, hay abandonadas que realmente no se han aprovechado. Y como de costumbre, el deterioro, falta de mantenimiento de muchas cosas y observen que los monumentos, hoy se detectó, o hace tres días se detectó, de que estaban en mal mantenimiento. Nadie le da mantenimiento a nadie en este gobierno y en gobiernos anteriores. ¿Solamente se acuerdan cuando viene la fecha y ya? Yo me acuerdo de que lo mismo sucede el Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos se llenan los cementerios de los familiares que van a visitar a los difuntos y que resulta que limpian las tumbas, etc. Pero el resto del año, nadie llega. ¿Qué anécdota guarda usted de esos días, señor Federico? Bueno, el caso mío particular es que yo siempre iba a la retaguardia, en el sentido de que cuando nosotros entramos a la zona del canal y estábamos saliendo de la zona del canal por un cordón de policías que nos cercaba y nos estaba sacando a todos los estudiantes de la zona del canal, porque esa era la misión, no quería que nosotros nos quedáramos dentro de la zona tirando piedra, volteando tinacos y nada por el estilo. La misión era sacarnos de la zona del canal. Yo iba en la retaguardia vigilando que todo mundo saliera y no le pasara nada. Y llegué yo a la antigua 4 de julio y cogí una piedra y había un semáforo y le tiré una y dos, tres, cuatro veces y toda la fallé, toda la fallé. Así que esa es una anécdota. Y cuando llegamos a la 4 de julio ya el pueblo se había enterado de la noticia, del desgarramiento de la bandera y nos estaban apoyando, tratando de entrar a la zona del canal, hacer valer lo que siempre se quiso por muchos años, porque nosotros teníamos aquí en Panamá, había un enclave colonial, un enclave colonial, y se quería que la bandera se izara en todo el territorio de la República de Panamá. Oiga, ¿usted vivía en qué área, señor Federico? Yo vivía en lo que llaman la calle de la bajada de Jaén. Ajá. La bajada de Jaén queda cerca de la famosa bajada de Ñopo, que daba directamente al mercado público. Yo me iba caminando todos los días al instituto, caminaba al instituto porque teníamos doble turno. Al mediodía salíamos e íbamos a la casa a comer y entrábamos nuevamente a una y media, a un cuarto para las dos, y salíamos a las cuatro y cuarto de la tarde. ¿El mismo ambiente cómo estaba para esos días, el mismo ambiente, cerca de su residencia? Bueno, el ambiente, había siempre los institutores, había institutores que estaban muy pendientes de que se cumpliera el acuerdo Charlie-Kennedy, que fue firmado en 1963, en las cuales, donde se izara una bandera norteamericana, eran áreas civiles, porque las áreas militares, ese acuerdo no funcionaba. Entonces, había un grupo de institutores que estaba muy pendiente de que se izaran las banderas en las áreas civiles donde había una bandera norteamericana. Y lo que fuimos a hacer nosotros es que se cumpliera ese acuerdo. ¿Cuánto año tenía usted? Yo, 18. Ah, bueno, ya más o menos tenían un objetivo, ¿no? Bueno, quiere que te diga que ese día marcharon con nosotros tanto estudiantes, primordialmente eran estudiantes de sexto año, pero también había de quinto, había de cuarto, había de primer ciclo, también iban ahí. No, yo recuerdo, yo también fui institutor, cuando salíamos a las calles, iban de todos los años, ¿no? Oiga, ya para finalizar, ¿qué reflexión entonces al final de todo esto le queda a usted? Por lo menos en la fecha de hoy, ¿no? Sí, la reflexión es la siguiente, que el 9 de enero nunca desaparezca. Para eso tenemos las nuevas generaciones de institutores que están muy comprometidos con eso. Y esas nuevas generaciones de institutores van a hacer valer siempre el 9 de enero. Nosotros estamos como quien dice en la recta, pero cuando lleguemos, otros van a tomar esa bandera. Exactamente. Bueno, como no, muchas gracias, don Federico. Federico Alvarado Brito. Él es de la gesta del 9 de enero de 1964, institutor, conversando con nosotros aquí en Dumas y Formas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación.